El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Tú sabes que ahora mientras venía me llamó medio país porque pareciera que cuando a uno la alarma no le suena Debo darle las gracias a la empresa por la tarde de ayer, a los compañeros por la medianoche y a Alvin Nadal Por la noche ya final de ayer, en Dial La pasamos bastante bien Había música en el año Sí, había una banda, yo tocaron hasta los merengue en rock, de to Ay que chulo Pero nada, la pasamos bien, pero llegué a mi casa, puse el celular a cargar y no cargó Y no sonó ya a las 7 y me dijo, ay pero en el sábado Y me levanté y dije, aquí estoy Aquí hay un fallo Aquí estoy Pero quería hablar, mientras yo venía reflexionaba sobre algo Peter Vázquez Cuidado que Peter hoy vino hablando demasiada zica, ni lo mencione Yo no quería tocar este tema, pero tengo que hacerlo Porque reflexionaba sobre este asunto Que es de la semana pasada Lo que pasa es que Sammy es un desgraciado y puso el video de esta semana ¿Qué fue? Lo de Santiago, los ibaeños, la vaina Y yo decía Ah, que a mí me han escrito des todo ¿Qué irónico es? Y yo reflexionaba, ¿qué irónico es? Que una persona totalmente irrelevante para la capital Para tener que ser visto o escuchado en la capital Tenga que referirse a una persona de la capital Pero lo más relevante, lo más irónico de eso es Que de quien él se refiere Nacido, criado, educado Por una familia completamente zibaeña Trabaja en una empresa que los dueños viven en el Cibao Son zibaeños Son zibaeños Y en un equipo que el 80% de quienes están aquí son del Cibao Sí, somos zibaeños Tú instigues el odio hacia ellos Porque tu fracaso personal La basura que tú eres como ser humano Necesita definitivamente de alguna manera sentir que eres importante Y yo mientras venía decía Coño, pero yo no tengo esa necesidad Lo que hacemos aquí en el programa Lo hacemos porque eso fue lo que nos contrataron hace 20 años Si la gente Si hace 20 años nosotros hubiésemos tenido Youtube, cámaras A Joan que es un desgraciado A Sammy que hace unos cortes Que lo meten en todos los problemas del mundo Yo creo que aquí nosotros Habríamos dejado sin pacientes cardíacos A la mitad de los doctores Que atienden gente que sufre de la presión Que tiene problemas cardíacos Y muchas personas me han escrito Diciendo, no te atrevas a responder Es que yo no puedo hacerlo Yo ni siquiera puedo mencionar el nombre De una persona Que usurpe el apellido que no le corresponde Empezando por ahí Yo no puedo Es que lo primero Es que a los fracasados Hay dejarlo que se ahoguen en su fracaso Exactamente Y lo último que me hizo referirme a esto Era que venía escuchando al Pío Al Pío Pío Que trabaja en Los Hijos de Tuta Que dijo en una entrevista Que él odia el típico Perfecto Pío Tu derecho Nadie puede imponerte tus gustos musicales Ni tampoco Obligarte a guardar silencio De algo que no te gusta Dicho eso Yo no tengo más nada que decir De que el lunes Nosotros vamos a A partir de la semana que viene Vamos a poner un segmento Aquí en el programa De canta tu canción favorita Muy bien Me encanta No es más No es más Primero porque Yo no le cojo presión A nadie A nadie A mí La turbita Canceladora Ofendida De las redes Yo me la paso por las nalgas Y no me limpio Todas Me han tagueado Me han publicado Han Han versionado Lo que yo dije Mira yo puedo decir Que si Me da la gana Porque tengo el derecho Primero como ser humano Expresar mi idea De que los Ibaeños hablan feo Si esa es mi opinión Y si a usted le ofende A usted no le queda de otra Que morirse De pique Decir que Santiago Es un campo Tengo todo el maldito Derecho del mundo Porque ninguna ley Me lo prohíbe Y si usted se ofende Ese es su derecho Y si se quiere morir Muérase Pero lo que yo No voy a permitirle A nadie Es que crea Que yo voy a venir aquí Porque ellos Se vuelven una bola De nieve En las redes Escriben todas las basuras Que quieren Sacan la peor Versión de ellos Y la expresan A través de una cuenta De redes sociales Y se aprovechan Y se aprovechan hasta De amenazarte De poner tu vida En riesgo Por una irresponsabilidad Mira Te puedes morir Hijo de tu maldita Madre La perra sucia Que te parió Mira Una sola No voy a disculparme No voy a disculparme Ni voy a echar para atrás Es verdad Santiago Es un campo Cuando tenga Una oficina Del consulado Cuando tenga un metro Y cuando esté lleno De rascacielos Lo voy a llamar ciudad Y tenga playa Pero por mientras tanto Le voy a seguir Diciendo Campo Si te ofende Muévete Porque yo puedo decirlo Primero porque soy ciudadano Y segundo porque la mitad De mi familia vive en Santiago Y si no fuera así Lo dijera igual Dicho eso Así es que se llega Dicho esto Así es que se llega Así es que se llega Tiene que ser muy fuerte Que yo Ah bueno Y tu sabes que Yo supe la existencia De ese caballero Por ese Por eso yo no le puse Mente Gracias No gracias Lo que sea Yo no estoy en la foto En su publicación Me importa un carajo Pero yo supe la existencia De ese señor Con esa publicación Entonces ¿Quién carajo es él? Para llamar a personas A que le tengan odio a uno ¿Quién tú es? Mira yo no me voy A referir A esa basura Ey nos vemos el viernes Por cierto Voy para allá Me voy a tener una foto En el monumento No lo voy a hacer Yo no sé lo que pasó Yo vivo en el limbo Yo lo hice Yo estoy tocando esto Porque yo venía Me dio Me dio cosas Con el pobre Pío Yo venía escuchando El video de él en Turbo Tú no puedes permitir Que un grupo de personas Tergiversan lo que tú dices Y te obliguen A que tú digas Lo que ellos desean Yo no se lo permito a nadie Este programa es de humor El humor es violento Al que no le gusta la violencia Que no escuche el programa Porque aquí hacemos humor Con todo Hasta con La muerte La muerte y la enfermedad De nuestros familiares Así es Si nosotros Nos burlamos Yo me he burlado De mi mamá mil veces ¿Sí? Entonces Mi papá Que lo tuve que manejar En una silla de ruedas Y a mí Yo me hago muchísimo chiste De la gente Que anda en silla de ruedas Pero eso es el humor Y si uno le permite A esta gente Que le ponga A uno los filtros Que ellos quieren Entonces Ese día Va a empezar A morir La libertad de expresión Libertad de expresión Es tu poder expresar Con Toda libertad Para la redundancia Cualquier cosa Que tú pienses Excepto Instigar a la violencia Hacia otro individuo Cuando tú dices Maten a Jefferson Eso no es libertad de expresión Cuando tú dices Arrastren O denle una golpeatre Puñala a Adriana Eso No cabe No entra dentro De lo que la libertad de expresión Protege Pero si yo digo Que Adriana Es de un sitio Que está al lado De un río Que lleve mucho Y que ella debería ser Una escamosa Eso es libertad de expresión Si Adriana Se siente mal Su derecho Y si se siente Que legalmente Yo he cruzado Pues ahí está La ley Para establecer De si se cruzó El límite Pero cuando tú llamas A que se actúe Violentamente Hacia alguien Eso no es libertad de expresión Eso debe de tener Consecuencias Eso debe de tener Consecuencias Entonces Para mí es irónico Porque yo me he pasado Las últimas 48 horas Viendo El mundo arder Diablo Si Viendo el mundo arder Y todo el mundo escribiéndome No, no, no Señores Es que a mí no me Es que yo no voy a venir aquí Ni a una cosa Ni a la otra Ahora Si quiero decir Eso lo digo por el buen amigo Pío El Pío Lo digo por él Tú no debiste de explicar Por qué tú odias el típico Yo odiaba la música norteña mexicana Y tengo amigos mexicanos Que la odian también Sin embargo Ahora me gusta la música norteña mexicana Y mis amigos mexicanos Que la odiaban La siguen odiando Entonces Porque el ser humano Es voluble Cambiante Etcétera Yo odiaba el típico también Yo no podía escuchar Un acordeón Sin embargo Las fiestas que más disfruto Son las fiestas de música típica Y baila el merengue entero Y baila los merengues enteros Entonces el ser humano es así Tú no puedes tener miedo De expresar lo que tú piensas Tú no puedes permitirle A ningún ser humano Que te ponga a ti Filtros Límites Simplemente porque entiende Que lo que tú dices Le Que me hiere Que no te guste la lechuga Calle ese campuno Pues no comas Cómete tu lechuga Y déjame decir Que la mardita lechuga No me gusta Dicho esto Dicho esto Quiero decir Que yo no voy a entrar En 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 rifirrafe En Salseo En Tirijala Porque eso Es de gente Vacua Eso es de gente Vacía Eso es de gente Que no tiene propósito En su vida Que necesita Estar en un Tirijala Con otra persona Para darle propósito A su existencia No lo he hecho en el pasado No lo voy a hacer ahora No lo voy a hacer mañana Así que Esa es mi filosofía Yo quería Una reflexión Porque tanta mierda Que te escriben Y me Reitero Me dio pena Ver que doblaran A un tigre Tan buena onda Tan bacano Tan chulo Tan talentoso Como el peón O sea No No sé a lo que ustedes se refieren Prometo meterme en las redes Hoy E enterarme De lo que está pasando A mi lo que me da pena Yo lo que hago radio Yo no sé Yo no hago redes Pero De acuerdo a lo que ustedes Están externando ahí Parece ser que hay Que hay un lío Pero prometo meterme A mi A mi lo que me da pena Enterarme de lo que está pasando Con el tema tecnológico En Santiago No No La domótica No va a entrar tan fácil Allá con esto de las asistentes Ecodot Y vaina Porque ellos dicen Aleisa Ay Dios mío Ponte potifar Aleisa 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 Vamos a pausar Nuestro de los comerciales Venimos entonces Con el buen amigo Juan Arturo Recio Para mi el tema Queda zanjado aquí Mi plan igual Era tocarlo hoy Temprano Me cogió la hora Porque la alarma no sonó Pero lo toqué ahora Y esa es una cuestión Que terminé de formar Cuando venía Caminar Lo que dije aquí No lo voy a hacer Mira es que yo no puedo Es que tú no puedes Yo no puedo meterme al lodo Es que yo nunca me he sentado Con un tecato a discutir Exacto Es que yo me he dedicado Toda mi vida A vivir una vida honesta Yo tengo mis defectos Miles Pero nunca he tenido Que extorsionar a políticos Para yo comprar un carro Exactamente Yo nunca me he tenido Que acostar con nadie Yo no he tenido Que vender mujeres Para tener lo que tengo Yo no he tenido Que prestarme A lamberle A traficantes de droga Para yo Tener El privilegio De estar en los mejores lugares De la ciudad Que debo decir Que yo he estado En lo más alto De este país En lo más bajo Sin tener que nunca Haber tenido Que prostituirme Ni acostarme Con una bola de grasa Para yo poder estar Con una bola de grasa Entonces como yo me siento bien Siendo todo lo defectuoso Que soy No consumo droga No vuelo No fumo marihuana No ando de lambón De trago No 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 vendo mujeres No me prostituyo O sea Yo pago Para acostarme Con gente No me pagan Para acostarse conmigo Pero una pregunta Entonces como No somos iguales Además de eso De que yo soy De la capital Yo no puedo Ponerme ese Empezando por ahí Comenzando Si esa bola de grasa No sé Falleció ya Si esa bola de grasa Falleció Si te aparece ahí abajo Y te oferta a ti Una Volvo 2021 XC90 ¿Tú no te acostaría Con una bola de grasa? No Tú sabes que Lo que pasa Tú lo que eres un pariguayo Tú sabes lo que Él no me dio una cosa Y es que Santiago Es muy chiquito Y todos nos conocemos En Santiago Todes Tú lo que eres un pariguayo Ya venimos No te vayas El ritmo de la mañana De Ritmo 96 H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app Ritmo 96 Una estación del Grupo Medrano